Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y fue asesinado un intendente de la Policía Nacional en el municipio de Arauca cuando desayunaba en un restaurante en el barrio Unido de la Capital. En el hecho resultaron también heridos dos personas civiles. El gobernador del departamento de Arauca lamentó la muerte del intendente de la Policía Nacional en el barrio Unión de la Capital Araucana, donde dos sicarios le dispararon cuando desayunaba en un restaurante de la ciudad. Unas personas que estaban desayunando en medio de una... donde habitualmente lo hacen y que lleguen y disparan eso, eso se sale. Vuelvo a insistir, estos son los actos demenciales que no tienen consideraciones ni de guerra ni absolutamente nada. El mandatario señaló que se está investigando quién pudo haber asesinado al uniformado y herido a los dos civiles. Es objeto de investigación, sabemos perfectamente quiénes delinquen en territorio y podemos suponer que va desde un grupo subversivo y creemos que eso puede ser inicialmente, pero no tenemos todavía certeza de ello. La administración departamental ofreció recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables. Cuando un miembro de la policía, del ejército, de la armada, queda vinculado dentro de un proceso de esto, automáticamente está establecido un monto que supera los 20 millones, en algunos casos 30 millones de pesos, para que nos dé información efectiva para poder capturar a estas personas. Las autoridades del departamento de Arauca realizaron un consejo de seguridad para tomar algunas medidas en el departamento de Arauca.